Solo los verdaderos americanistas se suscribirán y dejarán su pulgar arriba para este gran equipo que es el Club América. Todos sabemos que Cecilio Domínguez es un jugador con una calidad impresionante. Tiene todo para ser figura en el América y lo ha demostrado con varias actuaciones. Ese al principio del torneo y también en el pasado. Ha venido a la baja y el piojo ya no lo toma en cuenta ya que solo lo mete de cambio en los últimos 15 minutos. Sin duda alguna puede ser una pieza F. Fundamental y seria un gran error dejarlo ir a otro equipo como se ha estado rumorando en los últimos días. Se dice que Edson Kuk estaría llegando a reemplazar a Cecilio en un intercambio de jugadores. Esto no ha sido muy bien recibido por la afición ya que Kuk es un jugador ya veterano y no tiene mucho tiempo más como futbolista mientras que Cecilio tiene apenas 23 años. Si esto es cierto, reitero que seria un error lamentable. Ayer en la derrota del América ante Monterrey demostró destellos de su calidad solo falta que le den la misma confianza que le dieron a Darwin y a Silvio. Yopi. Enso que Cecilio puede llevar al equipo a ganar muchos campeonatos ya que es un jugador diferente a los demás. ¿Ustedes creen que Kuk sería bueno para el América con esa edad? Abajo en los comentarios déjenme sus opiniones. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal en el botón rojo de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!